Señal Directar ¿Qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes. A lo largo de la historia moderna de México, ha sido una práctica común el silenciar a periodistas incómodos o opinadores críticos. Los gobiernos priistas esperaban la disciplina absoluta de los periodistas, lubricada con generosas dádivas. Quienes osaban criticar eran castigados con el ostracismo y en muchos casos algo peor. La situación no cambió durante los regímenes de la transición a la democracia y en lo que va del actual gobierno las cosas no se han modificado mucho. Los despidos de periodistas pueden tener varias causas. Crisis económicas del medio o incomodidad de algún poderoso con sus publicaciones son tal vez las más comunes. Se sabe que en diciembre del 2018 hubo despidos masivos de periodistas, que en el 2020-2021 el Imer hizo despidos de empleados y que en esos mismos años los despidos se acentuaron en varios medios por la crisis derivada de la pandemia. En cuanto a la incomodidad de los poderosos, los ejemplos de cierre de espacios son muy numerosos a nivel tanto nacional como local. Un caso muy sonado fue el de Carmen Aristegui durante el gobierno de Peña Nieto. El cierre de espacios a columnistas críticos es una forma directa de censura, pero muchas veces es difícil de probar. Se alega bajo rating, razones personales o simplemente no se da ninguna explicación. Desde el inicio del gobierno actual, periodistas como Carlos Loret, Víctor Trujillo, Roberto Roque, Ricardo Rafael, entre otros muchos, dejaron de colaborar en sus espacios acostumbrados. El caso más reciente fue el de John Ackerman, favorito del régimen durante cuatro años. Ackerman ya había alegado censura en 2020 cuando se dio por terminado el programa que co-conducía con Sabina Berman en Canal 11 ante las denuncias de acoso laboral que hizo ella contra su compañero. Él dijo entonces que lo callaba la oposición. Recuperó un espacio en el canal al poco tiempo. Ella no. Hace unos cuantos días, Ackerman hizo pública su indignación porque se le dejó de publicar en La Jornada y se sacó del aire su programa de televisión después de haber escrito un artículo crítico sobre la dirigencia de Morena. Ahora fueron sus correligionarios quienes lo censuraron. Este hecho resulta relevante. Si bien acallar cualquier voz crítica es muy grave, hacerlo a un columnista que apoyó al régimen sin restricciones, en un contexto de constantes descalificaciones a periodistas desde el poder, en un país calificado como uno de los más peligrosos para ejercer la profesión, un país que no tiene reglas claras para la asignación de publicidad oficial a medios, donde muchos medios públicos son directamente gubernamentales, donde se sigue espiando a periodistas y activistas, donde solo en el primer semestre del 2022 se reportaron 45 casos de uso ilegítimo del poder público contra comunicadores, denota una creciente y peligrosa intolerancia del gobierno ante la crítica. Muchas gracias. Señal Directar